Ferca sigue en este enfrentamiento con Cristian Estrada, que es su expareja y que, bueno, han peleado por la custodia de su hijo, han peleado por muchas razones. Este, mira, yo tengo una teoría. Ya ves que la gente siempre decía, es que ese romance con Jorge dentro de la casa y todo. Yo creo que lo que sucedió es muy fácil de descifrar. Ferca no se iba a meter en un romance que pudiera ser usado en su contra. Para lo del niño. Para lo del niño. O sea, yo creo que Ferca fue limitada en ese sentido de decir, no, 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 aquí va a haber límites. O sea, porque sabía que cualquier cosa que hiciera, Cristian la iba a utilizar. Pero pues no tiene nada de malo tener novio y tener relaciones y besarse. Pero acuérdate que cuando están en esos pleitos, todo es válido para pelear. De todo se pueden agarrar. Aunque tú digas, porque tú, esto lo dices tú porque no te suena lógico, pero quién sabe si a Cristian le sonaba lógico. Y ella conociéndolo. Yo creo que ella fue muy limitada en ese sentido. Emocionalmente fue limitada y obviamente muy preocupada también, yo creo, por dejar a su hijo tanto tiempo, ¿no? Por no saber exactamente. Pues si se lo arrebató en un centro comercial y lo tenía a dos pasos. ¿Tú crees que no entró con miedo de decir? ¿Y qué tal que yo estoy aquí adentro y mi hijo cuando yo salga ya no está? No creas. Sí, porque pues madre, madre sí eso. Se nota que quiere mucho a su hijo. Porque el Mayer algo así le decía de que, ay, pero mira con toda la bronca que tienes con tu hijo. Le digo, pues tengo que trabajar, Sergio. Pues claro. Pues tiene que trabajar. Sí, pues como él tiene la vida resuelta. O sea, entrar a la casa, la gente no le queda claro. Pero entrar a la casa no es un vacaciones, es un trabajo. Cada semana les pagan su cheque. Supongo que se los darán al final porque ahorita, pues ni modo que vayan a comprar a dónde. Y yo me enteré que si salen, por ejemplo, cuando salieron, ya les pagan la mitad. Pero les siguen pagando un sueldo, por eso van a las galas. Ah, oye, pero imagínate, pues por eso están tan aferrados en llegar hasta lo más lejos posible. Por eso mi, mi, ¿cómo se llama? Mi, mi, la llorona. Bárbara. Bárbara, pues tiene terror de salir de la casa, pues cada semana un chequecito. Es un cheque y si ganara, o sea, porque no, no obviamente lo consideran, son cuatro millones. Cuatro millones de pesos. Aparte de lo que ya ganaron. Aparte de su sueldo. Entonces ella se lo dijo muy bien a Sergio. Oye, pues es que esto es un trabajo. O sea, pues. Estoy chambeando. Estoy exponiendo mi vida, pero es trabajo. Y ella es una figura de realities. O sea, no es una figura de conducción tanto, ni de tantas novelas. Es una figura de realities, ¿no? Rose Bautista nos manda super chat con una maleta, así con muchas calcomanías. Dale. Ah, pues. ¿Cómo se dice? ¿Calcomanía o calcomonía? Dilo como tú quieras. Te vas, que te vas de viaje. Sí, pues sí, nos está deseando un viajecito. Oye, bueno, Fuerca, pues, al parecer, según dice Cristian Estrada, que acaba de darle una entrevista muy reveladora al Burro, Van Ranking, pues acaba de decir, Cristian, que Fuerca le pide de pensión alimenticia 70 mil pesos al mes. Ok. Y que a él le parece exagerado y una cifra estratosférica. Pues es que depende de cuánto gane, ¿no? Sí, siempre lo hemos dicho aquí. Es un porcentaje. Porque habrá gente que diga, es que 70 mil es mucho, es poco. Depende. Porque se supone que es el 25% del sueldo del padre se va a la manutención del hijo. Ah, gana un millón de pesos, pero mi hijo no va a necesitar ese 25%. Te fregaste. 250. Es la ley. Es la ley, ¿no? Entonces, Cristian, entonces, si está exigiendo eso, quiere decir que Cristian gana bastante. Exactamente. Sí, pues debe ganar, ese debe, ese 70 mil pesos tendría que ser el 25% de su salario. Ahora, yo pienso que lo que sucede también, y eso también hay que decirlo, con estas figuras del espectáculo es que no tienen una estabilidad, no son godines. O sea, un mes pueden ganar 100 mil, otro día 50 mil, otro día no ganar nada, o sea, otro mes. ¿Cómo le harán, en este caso, cómo le hará un juez para determinar el porcentaje? Porque, pues, hay meses que no ganan nada. Pero es que tienen que declarar, entonces, exacto. Ahí es donde, sí, pero, por ejemplo, yo tenía un amigo en una estación de radio. Ajá. Él era, pues, sí, como un godín, ¿no? Porque ganaba lo mismo siempre. Ajá. A excepción, este, pero entonces eso tendría que ver la compañía. Eso lo tendría que hacer Televisa. Televisa le tendría a ella que decir, ¿no? Ajá. Ese es el, o donde trabaja él, ese es el 25%, ahí te va. Porque cuando hacen horas extras, ahí entra también el 25%. El 25%, pero también cuando son agentes libres, pues, que hacen comerciales, que hacen aquí. Ajá. Entonces, ¿cómo le vas a decir al niño, mijo, este mes no gané nada? ¿No te doy nada? Y hay casos, ahorita estoy tratando de recordar alguno, uno que se hacía muy güey, que reportaba muy poco salario para dar poco. ¿Quién era? Había un famoso que lo hacía. Ahorita a ver si se me viene a la mente, ustedes lo recuerdan. Alguien que fue muy famoso por eso, por declarar menos sueldo para dar menos a su hijo. Ahorita a ver si se me viene a la mente.